Y Dios nos escogió antes de la creación del mundo, por eso cantamos así Lo que yo voy a contarles es algo real que pasó Fue tan tremendo el suceso que el mismo valle tembló Cuando Goliat cayó al suelo porque David le ganó Cuando llegó al Alcornoque todos estaban temblando No maté ver al gigante cuando venía caminando Cuarenta días con su noche los estuvo desafiando Era hijo de Isaí, de la simiente de Abraham De aquel mancebo valiente De la tierra de Judá Dijo David a Saúl Nunca desmayes valiente Yo quitaré la vergüenza para que sepa esta gente Que a nadie deben temer los hijos de un Dios viviente Era hijo de Isaí, de la simiente de Abraham De aquel mancebo valiente De la tierra de Judá Y Dios nos escogió antes de la creación del mundo, por eso cantamos así Escogido fui de Dios en el amado En lugares celestiales su protección me dio Antes de la creación el plan fue hecho Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Y guiando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Me escogió para la alabanza de su luz Y gloria Y se entomen las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy Hoy nadie me apartará Hoy nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Música Tengo un sello que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador Sello que el Señor me dio de vida eterna Escogido fui Escogido fui de Dios Escondido en Cristo estoy Y nada me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Viviendo en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Dios No se acogió mi Dios Te cayó mi Dios De Dios Te cayó mi Dios Necesito el agua, necesito el sol, necesito el viento También de tu amor, pues sin merecerlo, moriste por mí Y perdón has dado, Cristo mi Señor Se muere el pobre, se muere el río Se muere en el alto, el más bajito Se muere el hombre, ¿en dónde estará? Si camino con Cristo, al paraíso van Necesito Cristo Necesito paz, necesito calma en la tempestad Pues sin merecerlo, moriste por mí Y perdón me has dado, Cristo mi Señor Se muere el pobre, se muere el río Se muere el alto, el más bajito Se muere el hombre, ¿en dónde estará? Si camino con Cristo, al paraíso van Al paraíso van Necesito paz, necesito el amor Se muere el amor Me encuentro, Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber Lo que debo hacer Lo que debo hacer, muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez 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 Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Ayer ya pasó Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Puesto a mi ser Entre los hombres Entre los hombres Tu sabes, Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Y Jesucristo dijo En el mundo tendréis a visión Pero no temáis Yo he vencido al mundo Si ando en el camino angosto Es porque Dios así lo quiso Andar por el camino angosto No es fácil, pero sí se puede ver Cuando estoy viviendo la prueba A poco me siento perdido Quisiera que mi corazón No siguiera palpitando Pero este corazón Señor Está dispuesto a servirte Pero este corazón Señor No se doblega ante nada En momentos de dolor Le impulsa siempre a servirte Pues está comprometido Pues está comprometido Con el que un día lo cambió Si ando en el camino angosto Es porque Dios así lo quiso Andar por el camino angosto No es fácil, pero sí se puede Cuando estoy viviendo la prueba A poco me siento perdido No hiciera que mi corazón No siguiera palpitando Pero este corazón Señor Está dispuesto a servirte Pero este corazón Señor No se doblega ante nada En momentos de dolor Me impulsa siempre a servirte Pues está comprometido Pues está comprometido Pues está comprometido Pues está comprometido Con el que un día lo cambió No es fácil, no es fácil, no es fácil Yo quiero entrar con este canto muy precioso Que ya muchos lo saben Pero quiero que se pongan en pie vamos a ver, vamos a ver, ¿cuál es? ¡Sin amor, nada es! ¡Aleluya! ¡Pero que se oiga esa palma! ¡Que se oiga la morra con todos los cuerpos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se oiga la morra con fuerza! ¡Aleluya! 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 Aunque cantes y toques bonito, aunque tienes todo lo que tienes, aunque barra la sala del templo, si no tienes amor nada eres, aunque barra la sala del templo, si no tienes amor nada eres. ¡Por qué se oiga! ¡Aleluya! El amor, él no guarda rencores, el amor, él todo lo soporta, el amor no se enoja con nadie, el amor se demuestra con ellos. ¡Buenos queridos ciudadanos! ¡Buenos queridos ciudadanos! ¡Venos queridos ciudadanos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aunque hagas mucho sacrificio, si no tienes amor nada eres Aunque hagas mucho sacrificio, si no tienes amor nada eres El amor él no guarda rencores, el amor él todo lo soporta El amor no se enoja con nadie, el amor se demuestra con ellos El amor no se enoja con nadie El amor no se enoja con nadie, el amor no se enoja con nadie El amor no se enoja con nadie, el amor no se enoja con nadie, el amor no se enoja con nadie El amor no se enoja con nadie, el amor no se enoja con nadie Llenos se encuentran los parques, estadios y carreteras Y muchos templos vacíos, como si Dios no existiera Y muchos templos vacíos, como si Dios no existiera Muchos no leen la Biblia, otras cosas son primeras Por eso hay gente que vive solo haciendo lo malo Por eso hay gente que vive solo pensando lo malo Si en las nubes sonara la trompeta Y este mundo quedara en tinieblas Mucha gente pegando en las paredes, mucha gente pegando entre las piedras Y diciendo, ay Dios mío, me quedé Música Música Mi departamento es Lempidad, Honduras es mi país Nosotros como cristianos, lo declaramos así En el nombre de mi Cristo, levantaremos banderas Aquellos que se han burlado, esta pequeña nación Quedaran avergonzados, al ver mucha bendición De mi Cristo el nos amamos, para no pedirte fiados De las ciudades, montañas y aldeas, hay un pueblo que Dios ha escogido Sean altos o sean bajitos, para Dios no hay tribu ni lenguas Sean blancos o sean morenitos, para Dios no hay tribu ni lenguas Música Declaramos a Honduras, con mucha prosperidad Vendrán de otros países, a ver que sucede aquí Declarando la victoria Que ya no somos esclavos Aquellos que se han burlado, esta pequeña nación Quedaran avergonzados, al ver mucha bendición Que mi Cristo el nos amamos, para no pedirte fiados Música De las ciudades, montañas y aldeas, hay un pueblo que Dios ha escogido Sean altos o sean bajitos, para Dios no hay tribu ni lenguas Música Hoy yo quiero decir el sentir de mi alma y expresarlo en este cantar En mi vida, en mi vida existe algo bello y lo llevo muy dentro de mi corazón Encontré un amor que me hace feliz, de olvidar lo mejor es morir Música El latruto murió, mis pecados borró, es mi Cristo, el Hijo de Dios Ya mi vida cansada de pecar, ha encontrado en Jesús Descanso y solas, lo que todo en mi era un sueño nomad Ya mi Cristo lo hizo real Música Encontré un amor que me hace feliz, de olvidar lo mejor es morir Música El latruto murió, mis pecados borró, es mi Cristo, el Hijo de Dios Música Digo que Cristo ya viene a llevar a su pueblo Música Música No hay que poner la mirada en las cosas que son de este mundo Música Música Aunque las mires bonitas, no sé que un día serán destruidas Música Así lo dijo mi Cristo cuando vio edificios que eran muy lujosos Música Yo voy con Cristo para arriba Música No me quiero quedar Música Cuando suene la trompeta, nos vamos con Cristo con él a gozar Música Dicen que en nuestros países solo existe odio y no van a cambiar Música Eso ha venido dañando y por eso estamos viviendo así Música Música Cristo nos dio este mensaje que nos amemos nosotros aquí Música Música Así se acaban las rías y todos podremos vivir en paz Música Yo voy con Cristo para arriba Música No me quiero quedar Música Cuando suene la trompeta Música Nos vamos con Cristo con él a gozar Música 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 Ahora canto para mi Dios mi Rey Música Ahora alabo a mi Señor Jesús Música Música Por lo que ha hecho conmigo Hoy le adoro con mi vida Y le entrego todo mi corazón Música Música Hoy quiero cantar Hoy quiero gritar De su gloria y de su amor Música Hoy quiero llorar de felicidad Le agradezco por mi salvación Música Música Ahora canto para mi Dios mi Rey Música Ahora alabo a mi Señor Jesús Música Música Por lo que ha hecho conmigo Hoy le adoro con mi vida Y le entrego todo mi corazón Música Música Hoy quiero cantar Hoy quiero gritar De su gloria y de su amor Música Hoy quiero llorar de felicidad Le agradezco por mi salvación Le agradezco por mi salvación Hoy quiero cantar Hoy quiero gritar Hoy quiero gritar De su gloria y de su amor Hoy quiero llorar de felicidad Le agradezco por mi salvación Le agradezco por mi salvación Le agradezco por mi salvación Música Conoceréis la verdad Y la verdad Y la verdad Os harán libres Conoceréis la verdad Y la verdad Y la verdad Os harán libres Y conoceréis Y conoceréis la verdad Y la verdad Y la verdad Os harán libres Estas palabras Dijo Jesús Dijo Jesús A los judíos Si quieres ser libre Si quieres ser libre Si quieres ser libre Si quieres ser libre Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Ya mis pecados Él perdonó Y conoceréis la verdad Y la verdad Y la verdad Os harán libres Y conoceréis Y conoceréis la verdad Y la verdad Os harán libres Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre Estas palabras dijo Jesús a los judíos Si quieres ser libre, si quieres ser libre Si quieres ser libre, recibe a Cristo Jesús Ahora soy libre, ahora soy libre Ahora soy libre, ya mis pecados Él perdonó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los que con lágrimas sembraron Con regocijos cegarán Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Andando irán, llorando irán, pero felices volverán Llevando al hombro sus gavillas Y en la garganta una canción No se perdieron, no se perdieron Los que con lágrimas sembraron Con regocijos cegarán, con regocijos cegarán Llevando al hombro sus gavillas Y en la garganta una canción, no se perdieron las semillas, mas dieron fruto en bendición. Andan dirán, lloran dirán, pero felices volverán. Andan dirán, lloran dirán, pero felices volverán.